¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a my storybook y hoy les traigo un video que debí haber hecho como en enero pero lo estoy haciendo ahora, mejor tarde que nunca, que es básicamente lo que he dicho cada vez que hago videos ahora y ese es lo libro que más anticipo para este 2015. Este 2015 se viene súper interesante, hay muchos libros que están por salir muchos libros que me emocionan demasiado y sí, por eso esta lista no son varios libros, elegí como los que más, más, más quiero que deben ser como siete. La mayor parte de estos libros sí son como secuelas, que por libros que leí el año pasado que me dejaron muy como ¡ah! y que necesito seguir leyéndolos, así que comencemos con esta lista. El primer libro es Miss Mayhem, que es un libro por Rachel Hawkins, ella es la autora de Rebel Bell, este es el segundo libro de Rebel Bell, que el final de Rebel Bell es como... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Así que tengo que saber qué va a pasar después de este libro, de hecho ya no me acuerdo mucho, quiero releerlo porque mi memoria es un asco ya se me olvidaron todos los detalles chicos, pero el libro es muy genial, es como de fantasía pero parece contemporáneo que es lo que todos han dicho, tiene amor, pero está para la fantasía, el mundo, es genial de lo que se trata, es demasiado genial, el personaje es muy kikas y muy badass y me encanta, así que estoy súper emocionada por ver hacia dónde va esta serie. La portada fue revelada hace ya un tiempo y es preciosa al igual que Rebel Bell y si no me equivoco este libro sale el 11 de abril. No, mentira, salí el 7 de abril. Otro libro que me tiene demasiado emocionada es Armada de Ernest Cline, Ernest Cline es el autor de Ready Player One, un libro que comencé en diciembre y no terminé solamente porque lo estaba amando tanto que quería comprarlo en físico, porque no lo estaba leyendo en físico, así que le puse pausa, dije no, este libro lo necesito, necesito tenerlo en mi poder, y no, porque lo estaba amando de una manera así como de la manera en que no había amado casi ningún libro, yo creo que si me hubiese terminado ese libro hubiese sido uno de los mejores de los que leí en el 2014, a ese nivel. Y este libro tiene como el mismo estilo, es de este tipo que está en su clase, en una clase aburrida de matemática, y luego mira hacia afuera la ventana y ve un... alguien. Básicamente ve como una nave voladora que es exactamente la misma que ve en el juego que él juega que se llama Armada. Entonces como que las cosas del juego se están volviendo realidad, y es básicamente una aventura donde él intenta salvar la tierra de una invasión de aliens, y algo así se trata, y es muy Ernest Cline, muy relacionado con los videojuegos, y yo soy una amante de los videojuegos, me encanta, me encanta, me encanta. Así que suena muy, muy, muy interesante, y estoy súper emocionada por este libro, o sea, suena demasiado. Genial, sí sale el 14 de julio. Otro libro que... es The Sword of Summer de Rick Riordan. Es su nueva, su nueva, no sé si va a ser serio, va a ser trilogía, trilogía, no tengo ni la menor idea, pero es el nuevo libro de Rick Riordan de mitología nórdica, que what? A mí me encantan todas las mitologías, en verdad son demasiado fascinantes. Así que cuando, o sea, primero es Rick Riordan, que es mi autor favorito de todos los tiempos, va a sacar un nuevo libro, y que también este libro es de mitología, mmm, esa es como la mejor mezcla que puede existir. No sé mucho del libro, solo sé que es de este niño, que se le murió su mamá, entonces él vive solo en las calles, en la calle, y un día un señor lo encuentra y le dice que él es hijo de un dios nórdico. Y ahí como que su vida cambia, y hay una guerra, y cosas pasan, muy Rick Riordan, que me encanta, Rick Riordan es lo mejor de la vida, al igual que sus libros, así que estoy demasiado emocionada por este. Y sale en octubre, el 6 de octubre, queda mucho, pero... Lo quiero, lo necesito, ahora ya. Otro libro que necesito en mi poder, en este segundo, es The Raven King, que es el último libro de The Raven Cycles, la serie de The Raven Boys, que es una de mis series favoritas, que me encanta, es una de las series más únicas, más originales, más diferentes que he leído en toda mi vida, y los personajes, la trama, todo es demasiado, demasiado fantástico de un libro de fantasía, que en verdad tienen que leerlo, puede que al principio sea un poco difícil ajustarse a la manera en la que escribe Maggie St. Potter, porque es muy diferente, es como más diferente, porque es muy diferente, es más como, no sé, lenta en un principio, hasta que te acostumbras y luego entras en el mundo que ya está creando, que es fantástico cuando salga este libro, tengo mucho miedo de lo que va a pasar en este libro, pero al mismo tiempo estoy súper emocionada en ver cómo todo termina, cómo se soluciona específicamente una cosa que tiene que ver con una relación que... Y obviamente el libro en sí, de lo que trata, porque las personas están intentando despertar a un rey que ha estado supuestamente durmiendo por miles de años bajo la tierra, quiero saber más del libro, quiero... Y este sale el 29 de septiembre, lo quiero ahora ya. Otro libro es de Deere, de Queracá, cuando me enteré que iba a salir este libro estaba como, ¡¿en serio?! Este libro es como la continuación muchos años después de cómo termina The One. No quiero decir, como que siento que si es que digo de qué trata este libro los voy a spoilear un poco, pero es como la selección pero al revés, en vez de muchas mujeres peleando por un hombre, son muchos hombres peleando por una mujer y va a ser súper interesante ver cómo está, cómo el mundo está ahora, cómo están los personajes ahora, así que sí, estoy súper emocionada para que salga este libro y la portada es preciosa, obviamente como todas las otras portadas de la selección. Y este libro va a salir el 5 de mayo del 2015, de nuevo, muy lejos. Este es el segundo libro, S.P.S. I Still Love You, de Jenny Hon. Este es el segundo libro de la, si no me equivoco, una biología, una trilogía, que el primero siendo To All The Ways Have Loved Before, que es un libro que leí para el club que no debe ser nombrado, que me encantó, que de hecho termina siendo uno de mis libros favoritos del 2014. Este es un contemporáneo, vaciado, precioso y diferente y me encanta y Peter, yo lo amo y en verdad el final del libro me rompió el corazón, fue como, leí la última línea y fue, y no sabía qué hacer con mi vida, de hecho estuve como mucho tiempo como, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, y luego me enteré que este libro iba a salir y ya de nuevo, soy feliz. Iba a salir el 26 de mayo, tienen que leer este primer libro porque es fantástico, a mí me encanta demasiado, es muy muy bueno. ¿Por qué los perros no se callan? Y el último es The Last Time We Say Goodbye de Cynthia Hent. Cynthia Hent es la autora de la trilogía Un Earthly, o el designio del ángel, que yo amé también el año pasado, fue como el gran descubrimiento del año pasado, una de mis trilogías favoritas ahora, en verdad, que es tan original, tan diferente a esa trilogía. Y este es su nuevo libro, es como súper diferente al estilo de Un Earthly, que este va a ser como un contemporáneo. El hermano de esta tipa de la protagonista se suicida, y básicamente ella está como súper, obviamente, mal, de caída, ya no es la misma persona, su amiga, la gente ya no la trata de la misma manera, porque cuando la ven, como que se siente mal por ella, así que ella está como pasando por un mal rato. Y luego, la cosa es que el hermano mandó un mensaje de texto, no sé si a ella o a alguna otra persona, que supuestamente va a revelar varios secretos, no sé si de por qué se mató o de la vida de la tipa en general. Y suena muy interesante, y Cynthia Hent escribe muy genial, y estoy segura de que este libro me va a encantar. Y de hecho este libro ya salió, salió el 10 de febrero, y yo lo voy a comprar para mi cumpleaños, cuando venga el próximo, este mes, oh, este mes es mi cumpleaños, me cumplo 28, cumplo 27, iba a decir, estoy de cumpleaños 27 de marzo. Y sí, eso es todo, esos son los libros que estoy esperando con más ansias, y sí, déjenme saber abajo cuáles son los libros que ustedes necesiten que salgan ahora ya, y sí, nos vemos en el próximo video, adiós.